Música Estoy en Los Ángeles, en el barrio de Beverly Hills Son las 7 y media de la tarde Acabo de terminar mi almuerzo que comenzó a las 2 de la tarde Con Fernando Gelbar, hijo del ministro de Economía De la tercera presidencia de Perón, José Bergelbar Pude grabar algunas partes de nuestras conversaciones Donde me cuenta historias personales Que formaron parte de nuestra historia argentina Lo vas a poder ver acá, en un topo por el mundo Esta será la primera de Encantadísimo muchas veces que charlemos Dale Es un gusto Cuando Perón le dijo a mi viejo En el año 72 Que si usted no acepta Gelbar, yo no voy ¿Por qué tenían esa relación? Porque mi viejo estaba en secreto Negociando la avenida de Perón Mi viejo era Dígame, llamémosle así, amigo de Lanús ¿Quién fue un caballerazo? Llegamos que fue un tipo Dentro de toda la carroña militar Él era un tipo Bien Y él lo mandó a mi viejo Le pidió a mi viejo, no lo mandó Que vaya a negociar en secreto con Perón en Madrid Y así mi viejo Viajó muchas veces a Madrid Y yo lo acompañé un par de veces Y negoció en secreto con Perón La vuelta de Perón Finalmente Lo que no se pudo llegar a negociar Fue Que Perón sea presidente cuando vuelva Los militares se opusieron a eso Entonces Perón dijo Bueno, no puedo ser yo presidente Nombraré al más obsecuente de mis obsecuentes Lo mete al doctor Cámpora ¿Quién era eso? El más obsecuente de los obsecuentes Pero no necesariamente una Un ejemplo de brillanteza y de intelectualidad Como decían Decía Perón de Cámpora Que era un semoviente Y así es que volvió Perón Y se hicieron las elecciones Y poco tiempo después de ser Ya Cámpora presidente Y el peronismo en el poder Decidieron echarlo No era otra persona Porque era un desastre tan grande Era demasiado Suponete en tres meses que fue presidente Jamás hubo una sola reunión En la que se trató algo Nada Entonces un día en Gaspar Campos En la recencia de Perón Donde yo estuve ese día No estuve haciendo yo la negociación Pero estuve ese día Decidieron entre Perón Mi viejo y López Rega Ese era el triunvirato que decidía Que lo iban a sacar a Cámpora Iban a poner en vez de él A Lastiri que era yerno de López Rega Lastiri era presidente de la Cámara de Diputados Iban a mandar a Díaz Vialé Que era presidente del Senado Le iban a mandar en gira Para que no sea él presidente Porque no le servía Entonces ahí decidieron Que lo iban a echar a Cámpora En otra reunión Pocos días después O sea, semana En Gaspar Campos Vino Cámpora Con auto presidencial Y subieron Mi viejo Cámpora y López Rega A hablar con Perón arriba Y en los pocos minutos Bajó Cámpora Cabizbajo y meditabundo Ya le habían Dado el preaviso del despido Que no era muy largo Tenía que irse muy rápido Y en Pocos días Se llamó a elecciones Y Ganó Lastiri la presidencia Raúl con quien Nos hicimos muy amigos Y mi viejo me pidió Que me haga muy amigo Y yo me hice muy amigo Era un tipo fenómeno A Lastiri lo que le interesaba Era andar de noche Cantar tango Le interesaba eso Casaba con una chica muy buena La hija López Rega Norma López Rega De Lastiri Era una buena persona Entonces Lastiri fue elegido Ganó por supuesto Y llegó el momento De bueno Juró Y Cámpora se fue Con el auto presidencial Y no lo devolvía Una semana después Ya no sabían Qué hacer Es difícil Decirle a un Presidente Señor Presidente Que haya Devuelva el auto Por favor Devuelva el auto ¿Cómo haces eso? Y dijo Mira lo que pasa Dijo el doctor Cámpora Dijo Es muy práctico Este auto Porque tiene teléfono Pero al final Le dijeron Que tiene que devolverlo Sí o sí Y lo devolvió Y comenzaron Los tres meses De presidencia De Raúl Lastiri Donde yo estuve Prácticamente Todas las noches En Olivos ¿Por qué estaba En Olivos Todas las noches? Porque mi viejo Me dijo Estate cerca Y yo estuve cerca Él no hizo nada malo Era un buen tipo Raúl Pero mi viejo Creo que en su Infinita sabiduría Sabía que hay que Hacer amigos Amigos de todo el mundo Yo era mucho Más factible Ser amigo de Raúl Como No digo atorrante Yo Pero con Cierta Cantidad de calle Iba a ser mucho Mejor amigo De Raúl Lastiri Que mi viejo Que no tenía tiempo Aparte para eso Mi viejo Como ministro de economía Tenía mucho trabajo Y nos hicimos amigos Fue un buen tipo Fue un buen amigo Llegó el momento De Que haya elecciones Ganó el general Entonces Raúl Tenía que salir De Buenos Aires Y se me ocurrió A mí A mí se me ocurrieron Muchas cosas Que la gente No las sabe Y el viejo Me lo llevo A Estados Unidos De paseo Y a Hawái Anda dice Yo pago todo Fuimos los dos matrimonios A Miami A Los Ángeles Y a Hawái Y en Los Ángeles Por ejemplo Estaban los funcionarios Del consulado Todo vestidos De traje y corbata Como tipos funebreros Y nosotros En camisa Ridícula Fuimos a Disneylandia Por ejemplo Y estábamos nosotros Y los funcionarios Que parecían espías Y bueno La pasamos bien Con Raúl Era un tipo fenómeno Era expresidente Pero yo me fui con él Y Perón comenzó Su presidencia Perón estaba viejo En muy poco tiempo En la Casa Rosada Había un despacho Para mi viejo Para mi papá Todas las maneras Ah, él no estaba En el ministerio mismo Él estaba en el ministerio Nunca dejó de ser Ministro de la Economía Ah, pero tenía También un despacho Tenía un despacho A la mañana Iba a la Casa Rosada A trabajar de presidente Este, mi viejo Estaba conduciendo El país Perón estaba muy viejo Claro Pasaron No sé Yo tengo Pasar Yo fui testigo De tantas historias Y de tantas conversaciones Con mi viejo Y hablábamos De tantas cosas Y cambiamos ideas Y que las misiones comerciales Y que era Los países del Este Ir a Cuba Y qué sé yo Una cosa muy especial Es cuando Al presidente Allende Unos días anteriores A que lo mataron Llamó a mi viejo Y mi viejo Le mandó Un avión con armas Con la Fuerza Aérea Argentina Quien jamás Quienes jamás Abrieron la boca Mirá, eso es Los de la Fuerza Aérea Jamás abrieron la boca Jamás dijeron nada Te digo que Las veces que se hicieron Cosas de ese tipo Los militares Nunca abrieron la boca En un sentido Del honor Muy especial Que yo Reconozco Admiro Y felicito Entonces El segundo avión De armas Se lo mandó Y estaba en vuelo El avión Y Allende lo llamó Cuando ya estaba rodeado Y habló con mi viejo Y no llegó nunca A ese avión Tuvo que dar la vuelta Y volverse Qué tremendo Por ahí si llegaba A la historia Hubiese sido Otra Hubiera sido Diferente Pero ese golpe Que estaba Ese golpe Fue directamente Dicen las malas lenguas Comandado Organizado Y ejecutado Por la CIA No así los golpes Argentinas Donde había Suficientes Invergüenzas En Argentina Que no necesitaban A la CIA Otra Diría yo Anécdota Pintoresca Y muchas Fue cuando mi viejo Decidió venderle A Cuba Una flota De auto Falcon Y de auto Fiat Fiat 1100 Fiat por supuesto No hubo ningún problema Pero un día Se apareció El presidente De la Ford En el despacho De mi viejo Yo estaba ahí Y mi viejo Me dijo Quédate Y yo me quedé O sea Estuviste en esa Transacción Que fue Y yo estuve Al lado de mi viejo Y yo Entonces El funcionario El funcionario Dijo Señor ministro Tenemos que pedir La de parte De nuestro gobierno Que no venda Autos Ford Porque está Contraviniendo Leyes americanas Y mi padre Le contestó Pero no No leyes argentinas Si ustedes Están en territorio argentino Y si no están De acuerdo Levanten las fábricas Mañana y váyanse Bueno Ford autorizó La venta Y se Tenía alguna buena venta En Argentina Claro Y autorizaron la venta Y está lleno De Ford Falcon En Cuba Ford proveyó A todos los Asesinos Que raptaban gente En Argentina Para torturarla Los Falcon Verde Los Falcon Verde Los famosos Falcon Y también Los envió a Cuba Donde Tuvieron Tuvieron Un destino Honroso Digamos No sé Si lo recibió El pueblo cubano Porque no podían Comprar un auto Pero Por lo menos Los funcionarios Que lo decidieron Supongo que estarán Chochos De haberlos tenido ¿Vos me habías dicho Fernando Que sabías Lo del encuentro Con Mao Y Que iban a tener Mao con Pedro Te digo esto Íbamos un día En un avión Con mi viejo La historia Se hace así Digo Viejo ¿Por qué No le decís Al general Que vaya A verlo A Mao No van a hacer Ningún negocio Pero va a ser Muy Muy honroso Mi viejo Me miró No dijo Más nada Al poco tiempo Mi viejo Me comenta El general Quiere viajar En el avión Presidencial Argentino El avión Presidencial Argentino Un Fokker F-28 No llega A cruzar El Atlántico Es imposible Hacer un viaje Presidencial Y no quiere Ir en un avión De aerolíneas Quiere ir en un avión Presidencial Argentino Bueno Digo No es fácil Porque ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a comprar Un Boeing? Ahora no Eran millones Y millones De dólares Entonces Justo un amigo Mío Me llama Rolando González Búnster Me llama Y me dice Hay un Boeing 707 Ejecutivo Que lo vende Robert Robert Vesco Un financista Americano Que no puede Volver a entrar A Estados Unidos Por unas donaciones Que le hizo a Nixon Que no eran legales Esas cosas Es historiadas Es historiadas Entonces Le digo Mira Hace una cosa Digo Rolando Mandá el avión A Buenos Aires Vamos a hacerlo Examinar por la fuerza aérea Y vamos a hacer un viaje De prueba Justo hay una reunión Del No sé qué Institución Internacional En Caracas Entonces Vamos a probar El avión No habíamos estado Nunca en el avión Éramos 28 pasajeros No, no éramos 28 Perdón Correjo Correjo Corregido Éramos La comitiva Éramos 10 El avión Tenía capacidad Para 28 pasajeros Ese Ese modelo De avión Así que Nos lo debemos a tomar Que es un avión Para ciento y tantos Pasajeros Estaba decorado Adentro Que tenía Entre otras cosas Una discoteca Y un sauna No era presidencial Pero bueno Vamos a probarlo Y volamos de Buenos Aires A Caracas Cuando llegamos A Caracas Explotó un motor En la pista Sin que nos pase nada Pero el susto Se lo Nos miramos Con mi viejo Y dijimos Este avión No, no, no Por otra parte La fuerza aérea misma Había dicho En absoluta honestidad Que era Reemplazar las turbinas Que eran muy viejas Hubiera costado Tanto Como un avión nuevo Que no valía la pena Finalmente Después Perón No estuvo mejor Estuvo peor Al final El viaje con Mao A China No se hizo Era un símbolo Y hubiera sido Fantástico Del punto de vista Simbólico Y él Lo que sí Perón se escribía Con Mao Eso no lo sé Pero nunca se llegaron A No lo sé No sé Yo no creo Que haya habido Un intercambio Frecuente Habrá habido Cartas de cortesía Yo no creo Que se llamaban Para contarse Historias caseras No, aparte La barrera idiomática No, bueno Que tuvieran Los mejores traductores Del mundo Estaban en dos planetas Diferentes Hoy en día Dos planetas distintos China Y vos que conocés China Sabés Es otro planeta Pero sí La idea De que se vean Y tener la foto O el noticioso Era simbólico Era importante Después de hablar De todo eso De Perón y Mao Tomamos Vino el T-01 El Fokker F-28 Y íbamos a ir A Santiago de Chile A una reunión Del Banco Interamericano De Desarrollo Y ahí fuimos Y ahí conocí Al general Pinochet Conocés gente ¿Viste? Y me acuerdo Una frase Que dijo Pinochet Estamos en una recepción Y estaba Pinochet Se parte Es verdad Se para frente A un cuadro Y dice Porque un cuadro Es un cuadro Y esa es toda La frase célebre Que escuché De Pinochet Y yo Seguí la fiesta Al siglo Y seguí Todo lo que Oche de Mi viejo Paraban en la embajada Y yo A mi señora En un hotel Y yo los iba a visitar A la embajada En los jardines De la embajada Había refugiados Desesperados Aterrorizados De lo que pasaba Afuera Había toque de queda O sea Tenías que volver A la noche Era la dictadura De Pinochet Claro Había una mujer Que estaba por tener familia Estaba desesperada Que lo tenían que llevar A un hospital Pero felizmente Un funcionario La acompañó Y no se metieron La fue en un auto oficial Estuvo Con el auto Con la bandera argentina Tuvo el hijo Volvió Y qué sé yo Bueno y esa es una Es una parte de la historia La próxima vez Me tomo Dos Vasos del vino Este tan rico Que me trajiste De regalo O es una coima No No Entonces La próxima vez Me tomo dos vasos De esto Y hablo más Vení acá Tenés a mi viejo Me tenés a mí Con menem Después en el medio Ellos sentaron En mi despacho De embajador En París A la derecha Saludando a Yamir La nariz que aparece En primer plano Soy yo Arriba con Netanyahu Y Almert Arriba con Alfonsín Qué cléctica Mis amistades Acá con La elite De la música De los ángeles Lalo Schifrin Jerry Goldsmith Fernando Gelber Henry Mancini Jack Elliot Y Jorge Carandrelli Mejor que eso No tenés Salvo yo Él y yo Tocando el piano En Punta del Este ¿Tocaba Fernando algo? Tocaba Tocaba Tocé durante muchos años Y fue un músico Muy conocido Ya Hace muchos discos Y después cuando vine acá Me decidí de producir Bueno, mi oficina es un despilote No, no hay problema No hay problema No hay problema Acá tenés Menaje en Beguin Fototografiada Lanuse Lanuse Fototografiada Onganía Al señor embajador Don Fernando Gelber Cordialmente Juan Carlos Onganía Y acá A Fernando Gelber Con un afectuoso recuerdo De su padre Frondizi Alfonsín Digamos que La foto de él es negra Y escribió en tinta negra Su dedicatoria Cada uno que haga sus conclusiones Lleguen sus conclusiones Otros amiguitos Uy, Simón Pérez Yamir Arriba Fototografiada Mirá, con bus Autografiada de Perón La de Bush está autografiada También, también Yo con el presidente Mitterrand Ah, mirá lo que Qué lejos que he llegado Otra de Bush Con el rey de Cambodia En el palacio Claro, vos me habías dicho Que sos caballero De Camboya Sí Comandante Con el gato Dumas Este es mi otro Título Camboyano Con Eh, ¿qué soy? Comandante de la Orden Real De Shahametrei Nos parece, suena como iris Fotito autografiada Para su excelencia Señor Fernando Hedogar Con toda nuestra Con toda salud Y muy afectuosamente Muy afectuosa consideración El rey y la reina de Camboya Mirá Mi esposa Mirá, con Fidel No, si foto no me falta Lalo Schifrin Mirá Cuando entregaron la Condecoración Caballero de las Artes En Francia Yo era embajador Mirá Muy amigo Lalo nos vemos Todos los sábados Nos vemos ¿Ah, sí? Por acá nomás Este es el jefe El ex gobernador O el gobernador Jerry Brown De California Unid Recibiendo a dos barcos De la amada Argentina Que fueron a pelear Al golfo Yo como embajador Esto no se ve Todos los días Esta es Mi viejo y yo El día de mi casamiento No somos magos Acá estoy con el rey Acá con él a Fitzgerald Y acá con Alfonsen Eso fue antes de venir Yo no podía ir Yo no era argentino Para el consulado A mi viejo le quitaron La ciudadanía A nosotros no Pero si yo El consulado No me lo renovaban Pero había un amigo Pierri Un buen tipo Que me lo renovaba Otra vez me fui a Miami A que me lo renovaba El consul de allá El consul decidía Lo que quería Ni siquiera en Argentina Hay un museo Que uno pueda confiar Que lo pueda tener Ni nada Porque no existe No hay guita Viste la historia argentina Permanente Que no Que no se puede Que no pudimos Que no hay plata Que no Entonces todas estas cosas Morirán conmigo La visa americana Con ese entorno Entró Ah, entró con una De turismo Tenía visa americana Sí Entró de turista Pero él Cuando el día Que se murió Le daban La residencia americana Ah, sí Mi mamá fue Llorando Con el abogado Sí Le dieron la residencia Y después Bueno, sí Y acá no tuvo problemas Por venir Nunca jamás Acá le ayudaron Gente rarísima Kennedy Por ejemplo Yo escribo Como el tuje No sabe Cómo escribo yo Fiebel Así es la vida 2018 Ahí la tenés Muchísimas gracias No, encantado Por favor Es un honor La verdad No El honor es mío flatten Lo Es un honor Viol being Lo Vi Lo 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 Gracias por ver el video